Música Bueno, después de 26 kilómetros que hemos andado, llegamos a San Carlos ya, una aventura natural. Bienvenidos a San Carlos. Música Bueno, aquí ya estamos en las piscinas acá de San Carlos y en esta hermosura de cascada. Esta es una, luego bajamos acá, por esta piedra y allá abajo hay otra. Lo bonito acá es que todo tiene escalda para uno vivir seguro. La alcaldía hizo muy bien esto. Ya le mostraremos bien cómo es. Música 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 Esta otra hermosa cascada que se encuentra acá. Muy bacana. El agua también verdecita, verdecita. Hermosa estas cascadas que encontramos acá en San Carlos de San Dios. Bueno, aquí acabamos de llegar a otros carpes y vean lo bonito que es. Cómo se ve el agua es cristalina. Están estos tan hermosos. Música Y ahora allá abajo era donde nos estábamos bañando. Música Y ahora estábamos bañando y está también que hay abajo en esta. Y esta. Y la casa. y ahora estamos después de visitar estas hermosas cascadas y estas piscinas naturales que conocimos aquí en San Carlos seguimos nuestra ruta por Antioquia y vamos hacia el hermoso pueblo de San Rafael donde pararemos a degustar de un rico almuerzo bueno aquí estamos en el río río claro el día de hoy estamos como a un kilómetro donde queda todo el sendero del río claro y vean acá van en la lancha haciendo rapting por el río claro vean qué belleza río claro que la verdad es muy muy facilito vean cómo bajan ahí de lento pero el río si está muy rico vean esto tan hermoso el río está súper lindo este es el río claro y este es otra que bueno no sé si también se... no si también es el río claro vamos a meternos a nadar acá un ratito allá ya van a llegar al rápido estamos ahora en el balnario del río claro estamos aproximadamente a dos kilómetros de la autopista Medellín Bogotá en este otro hermoso charco que conseguimos acá miradlo como es y bajarlo para un día y bajarlo para un día y mira aquí para allá como es amigos escapados los dejamos con estas bellas imágenes fotos y vídeos de lo que fue nuestro viaje por antioquia estuvimos recorriendo varios pueblitos estuvimos primero en san francisco donde fuimos a visitar el río melcocho de ahí nos dijeron que había otro otro charco también muy bonito que estuvimos también lo pueden ver en las fotos y los vídeos de ahí nos fuimos para el pueblito de san luis en san luis estuvimos también recorriendo varios arcos pero como a los que han visto los capítulos anteriores no llovió mucho y no fue posible ver la hermosura de este sitio así que seguimos en ruta hacia san carlos y en san carlos y fue donde visitamos también varios varias cascadas y varias piscinas naturales que ya se las mostramos a ustedes luego seguimos para san rafael en san rafael también visitamos varios charcos luego seguimos nuestra ruta hacia guatapé y bueno nuestra ruta termina en río claro como lo pueden ver en el capítulo de hoy aquí termina nuestra ruta por antioquia esperamos que a todos los amigos escapados por el mundo les hayan gustado estos capítulos donde les dejamos muchos sitios para que ustedes vayan a visitar cualquier cosa que necesiten información sobre hoteles sobre guías sobre cómo el ingreso nos pueden escribir no queda más que invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales de facebook instagram y youtube y que no se pierdan nuestros próximos capítulos donde vamos a estar mostrando otros sitios más de nuestra linda colombia bueno amigos escapados los invitamos a que no se pierdan nuestros próximos capítulos donde estaremos visitando la isla de san andrés un nuevo departamento más en nuestra ruta por nuestra linda colombia